Eureka Café UBICADOS EN EL CORAZÓN DE FORTIN, EUREKA Café es el punto de encuentro para todos aquellos que valoran el café 100% fortinense. Te esperamos en calle 5, entre avenidas 3 y 5. Ven y consume local. Podemos decir orgullosamente que en este lugar ofrecemos café 100% fortinense, porque es de la comunidad de Montevlanco. Tenemos las dos modalidades, tanto para llevar como para consumir aquí. Tratamos de que el ambiente sea muy acogedor para las personas que nos visitan. Contamos con internet, contamos con libros, contamos con juegos de mesa y tratamos de que las instalaciones sean lo más cómodas posible para que tu estancia aquí sea maravillosa. Tenemos café, obviamente, en todas sus presentaciones, con leche y con agua. Tenemos también cafés filtrados, que son una manera más artesanal de prepararlos. Y en este utilizamos cafés de muy alta calidad. También tenemos lo que son bebidas tradicionales, como frappés, como tés, como tizanas. Tenemos sodas también de algunos sabores especiales. También tenemos alimentos, tenemos chapatas, vegas, que son productos que no muy fácilmente encuentras en Fortin. Y con sabores un poquito también diferenciados, a lo convencional que podríamos encontrar en otros lados. En redes sociales nos pueden encontrar como eureka.specialty. Aparecemos en Instagram y en Facebook. Principalmente todos los subimos a Instagram. Los invitamos a que prueben el café de Fortin y sepan a lo que sabe Fortin en una taza. Recuerden, consuman local. ¡Gracias!